Y seguimos aquí en Explosión TV, nos encontramos desde la tienda Claro que hay aquí en el pueblo de Cabo Rojo al costado de la Casa Alcaldía y me encuentro con su propietario Ángel Avellanet. Saludos Ángel. Saludos José. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Eso es importante. Hoy vamos a estar llevándole a ustedes mucha información de lo que podemos conseguir y de los servicios y de las unidades nuevas que conseguimos aquí en Claro que hay en Cabo Rojo. Eso es así José. Y para estas ofertas de San Valentín, del Día de la Amistad, vamos a empezar con las ofertas de Claro Fijo, Internet para su hogar. Tenemos la oferta de 30 megas por $34.99, 50 megas $39.99 y 100 megas $59.99. Y si eres cliente de Claro, si ya tienes el celular con Claro y quieres Claro Fijo para su hogar, tengo una mejor oferta, le vamos a duplicar las megas en el de 50 megas. En vez de 50 vas a tener 100 por el precio de 50. Vas a tener 100 por el precio de 50. Y esto es solamente como preámbulo a la fecha de San Valentín, Día del Amor, Día de la Amistad, todo lo que viene por ahí. Puedes acumular puntos. Eso es así. José, puedes acumular puntos en su hogar. ¿Verdad? Y además de tener el mejor Internet en su hogar con fibra óptica, que es la fibra óptica que va directamente desde la central de Claro hasta su hogar. Ok, vamos a aclarar eso. Eso no quiere decir que yo llego a las 5 de la tarde y el Internet se me va a poner lento porque todo el mundo está usando el mismo Internet que yo utilizo. No. No, eso es para mi hogar. Eso es exclusivamente para ti. Excelente, excelente. Y vuelve y repíteme esa oferta. Quiero que todo el mundo note en su casa esa oferta y ajanque para acá, para Claro que hay en Cabo Rojo. Porque no hay más ningún sitio, solamente aquí, al costado de la Casa Alcaldía de Cabo Rojo. Eso es correcto, José. Pues le repito, tienen la oferta de 30 megas por 34.99, 50 megas por 39.99 y 100 megas por 59.99. Y estamos aquí ubicados en la calle Ebrado número 64, al costado de la Casa Alcaldía en Cabo Rojo. Y también le adelanto, José, tenemos también el kiosco nuestro de que está en Mayagüez, dentro del supermercado Econo. Cualquiera de nuestras dos localidades nos puedes visitar. Y si quieres saber si en tu área, en donde usted vive, existe el claro fijo de fibra, puedes comunicarte al 787-851-3010, 787-517-3010 y al 787-254-3010. Nos dice dónde usted vive y le buscamos en el sistema, si ya llegó el sistema de claro fijo de fibra óptica. Excelente, mi gente, ya usted tiene que ver anotado en su casa los números de teléfono. Están en pantalla y sabe que las ofertas las puede conseguir aquí en Claro que hay, al costado de la Casa Alcaldía en Cabo Rojo y en la sucursal en Econo, en Mayagüez. Dentro del supermercado Econo, en Mayagüez, la que queda cerca de la Católica. Ahí está, mi gente. Así que no hay más nada que buscar, mi gente. Si usted quiere estar bien comunicado ahora a Jumbo, a lo que son San Valentín, el Día del Amor y la Amistad, mi gente, aquí es el lugar. Y también le recuerdo que estamos de lunes a viernes de 9 a 5 y los sábados de 9 a 2 en ambos localidades. Ángel, agradecido contigo. Agradecido siempre. Vamos a seguir visitando aquí a Ángel para que nos dé esa ofertita para todos ustedes, televidentes de Explosión TV. Nosotros seguimos en Explosión TV. Explosión TV.